La nanotecnología ha supuesto una revolución, ha permitido diseñar materiales cada vez más sofisticados que se están aplicando en un sinfín de campos como la electrónica, la química y la biología. En el campo concreto de la medicina la nanotecnología busca diseñar fármacos cada vez más inteligentes basados en materiales nanométricos. Mientras que muchos tratamientos actualmente aplican un medicamento esperando que haga efecto en una zona afectada, los fármacos inteligentes permiten la liberación controlada de medicamentos en una localización determinada. Actúan no sólo en la zona afectada sino también en el momento preciso. Así por ejemplo ciertos nanofármacos inteligentes son capaces no sólo de reconocer un tipo celular concreto sino además liberar el fármaco en determinadas células de forma selectiva siguiendo aproximaciones similares por ejemplo las nanopartículas se han utilizado también para la localización de tumores. En general la nanotecnología aplicada a la medicina intenta pues buscar mejores métodos de diagnóstico y terapia de enfermedades. Los fármacos inteligentes permitirán tratamientos cada vez más eficaces reduciendo la dosis y los efectos secundarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!